Los invito a visitar el link que estará acá abajo en la descripción que los llevaré directamente hacia Amazon.com Podrán encontrar mi pequeño apartado donde está organizado cada uno de los productos de Ben 10 Así que si quieres comprar algo que llegue a la puerta de tu casa es cosa de visitar el link en la descripción Está todo sumamente ordenado por tipos Pueden ver novelas Omnitrix Videojuegos Las figuras Omnikicks Los Omni Enhanced Los villanos Las figuras básicas Los videojuegos Como ya dije Alien Wars Out of Omnitrix Y las novelas Para elegir simplemente tienes que apretar la casilla y verle el listado de precios de cada figura Escoger tu figura de preferencia y posteriormente agregarla al carrito Y luego seguir la compra como si nada Adelante video Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Soy Robin10 y como ya pudieron haber visto en el título Esta es la nueva review de una figura básica del reboot La verdad es que estaba muy emocionado y como sabrán y como pudieron haberse dado cuenta Esta nueva tanda de figuras que estoy trayendo en review han sido compradas en Amazon Que por cierto ya lo habrán visto al principio pero lo repito aquí nuevamente en la descripción Podrán encontrar un link directo para poder comprar estas figuras Y colaborar de cierto modo a la producción de estos videos de reviews El día de hoy traigo a Bashmout Bashmout es el alienígena número 11 de Kevin Que vendría siendo su alien original Bueno todos sabemos que los diseños son originales Pero en este caso es un alien que es 100% original Que no está basado en ningún otro No es una versión mutante de nadie No es como el caso de Hot Shot Que es una versión mutante de fuego Sino que es un alienígena totalmente original Aunque bueno algunos dicen que es una versión Una versión alterna de Rat Aunque en realidad no es así De todos modos aquí traigo su unboxing Es una figura grandiosa A mi me gusta mucho Y ya la quería tener Así que por fin tenemos aquí a Bashmout Que bueno ya saben Vamos a hacer un análisis por la caja Lo típico Logo de Ben 10 Cartoon Network Y la nueva imagen del Ben De la temporada 4 Con su nuevo Omnitrix Omnikicks Podemos ver que tiene Un código descargable De Ben 10 Héroes En su interior Que lo podemos ver ahí al fondo Para los que no sepan Este código de Ben 10 Héroes O sea ese papelito Lo das vuelta y viene un código Ese código Posteriormente podrás ponerlo En el videojuego El videojuego está disponible en Android Y IOS Y en emuladores del computador Obviamente emuladores de Android Pero el sistema operativo Android En general Está totalmente gratuito en Play Store Tiene pequeños micropagos Y códigos como los que vienen en la figura Por la parte delantera Podemos ver el artwork De Bashmode La advertencia Playmates Todos sabemos que Playmates Es el encargado De desarrollar esta figura Y podemos ver que tiene La cola suelta Se escapó la cola Pero bueno Por la parte de abajo Podemos ver Información sobre El nombre del alienígena Logo de Ben 10 Etcéderas Quienes lo diseñan Playmates Totalmente Ahí está la dirección Hong Kong Made in China Tendrá el coronavirus Y podemos ver Que aquí te da Una pequeña instrucción De insertar la cola Que bueno Es la cola que está suelta Algo curioso Es que aquí Bashmode Se ve más oscuro Y la figura es como Media azul Eso es bastante curioso La verdad Por la parte trasera Podemos ver la explicación De Bashmode Y un artwork Con mejor tamaño Y ya saben La parte traducida Una vez que ya vimos La parte traducida Podemos ver abajo La colección completa De figuras Que oficialmente Ya tengo todas Bueno Todas Si algún día La pillo en descuento La voy a comprar Pero sin contar esta Tengo todas Y ahora Procedamos A Que por cierto Tengo todas Y todas tienen su review En el canal Es una lista de reproducción Que pueden ver Figuras Bendy's Playmates Disfrútenla Este es el video Número 31 De reviews 31 figuras Y Suman Ahora vamos a Abrirlo En un principio Siempre me importó El tema de la caja Y todo Pero ya me di cuenta Que no sirve La caja O sea A mi no me sirve Ya lo hemos abierto Aquí tenemos Este Este ticket Que está pegado Con scotch Uf Está pegado Con mucho scotch Y Tiene pinta De que esto Fue pegado Manualmente Porque Una máquina No lo pega Así Saben Y como yo no tengo O sea Si lo tengo Pero no me importa Al primero Que canje Este código gratis En la aplicación Que me lo haga saber Obviamente en los comentarios Tendrá Su regalito Vamos a dejar La etiqueta De Bendy's Heroes Por una esquina El scotch Lo vamos a Botar Y Ahora vamos A la figura Que es Lo importante Que supongo Que es por lo que Todos vienen A la review Y aquí la colita Suelta Vamos a dejarla a un lado Y posteriormente La caja también Porque ya saben Que yo corto esto Y luego lo utilizo Para decorar Mi habitación Y ya lo podemos ver Fuera de su empaque Podemos Verlo aquí Por fin Finalmente Con sus articulaciones Con su detallado Y con su Puntito Para colocarle la cola Así que lo que haremos Ahora Será ponerle La cola A Bashmout Es de estos Artefactos Que no se pueden Volver a salir Así que Una vez puesto Ya no sale Y vamos a ver Su cola La cola tiene Movimiento Eso es algo bueno Podemos Escoger la dirección De la cola Yo la dejaré así El detallado El detallado De la figura Está Asombroso Y Seguí en la de Cannonbolt Dije que el pintado Estaba decepcionante Pero debo decir Que esta figura De Bashmout Tiene un pintado Tiene un pintado Asombroso Fíjense En como está El Antitrix Como Como está definido Como Se ve su Cara Su cara Se ve De una manera Muy A ver Esperen que enfoco Porque a veces Se me desenfoca Por la distancia Se ve asombroso Está muy genial Muy genial Esta figura Ahora Haremos un vistazo A sus Articulaciones Podemos ver Que tiene articulación En la cabeza Un 360 Totalmente Esta cabeza Es un poco Plana Es simplemente El cosito aquí Tiene su globo Obviamente Tiene articulación En los Codos Perdón En los hombros Tiene articulación En los hombros Entre 60 Arriba Abajo En ambos Bueno Aquí no tanto Porque tiene esta Protección Metálica Entonces Impide En cierto modo El movimiento Hacia arriba Tiene Los codos Como con relieve Tienen aquí Los relieves del codo Tiene También Movimiento En sus muñecas No totalmente Como tiene esto Metálico Impide el movimiento Pero tiene movimiento Así que se puede Mover Tiene movimiento En la Cadera 360 Tiene movimiento En las piernas Totalmente 360 360 También Creo Si 360 También Y tiene movimiento En las rodillas Estas vendrían siendo Todas las articulaciones Movimientos De Bash La verdad La verdad es que La figura Está grandiosa A mi me gustó Demasiado Mucho Yo la recomiendo Totalmente En la caja se veía linda Ahora físicamente se ve Muchísimo mejor 100% recomendada Y la catalogó Como una de las mejores Figuras del reboot Por figuras como esta El reboot Vale la pena Porque bueno Algunas veces Hay unos capítulos Que son mediocres Y no valen la pena Pero Playmate Se ha sabido Llevar Y ha sabido Traer Figuras Con calidad La verdad es que Me gusta mucho Yo la recomiendo Pronto llegar a Chile Si No está en su país Todavía Pueden pedirla Por Amazon Está a buen precio El envío Obviamente hay que pagarlo Ese es el único pero Pero está bastante bueno Yo la recomiendo Y si ya tienes A Kevin Y a Hotshot Hotshot Perdón Les recomiendo Esta figura Así que eso Pronto Podrán ver Las siguientes figuras Que vendría siendo Omnikicks Hitblast Omnikicks fuego Mejor dicho Omnikicks Diamante Así que Quédense atentos Si son nuevos Si llegaron por esta Review Los invito a suscribirse Al canal Y recuerden Comentar su parte Favorita Porque me gusta Leer los comentarios Así que eso Nos vemos En un próximo Video Muchas gracias por ver Y adiós ¡Suscríbete al canal! Finalmente Finalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!